Y en este caso voy a saludar a Cristian Boutier, que es el director de la consultora de opinión pública CB, para tratar de ver qué ocurre en estos días tan intensos. Vos viste cuántas cosas han pasado esta semana aquí en la Argentina, de qué manera repercuten en la imagen del presidente Javier Milley. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos. Bien, bueno, primera lectura, rápida. ¿Qué dicen las encuestas o cuáles son los datos que arroja este estudio de Campos sobre la imagen del presidente? ¿Crece, baja, es más querido, menos querido? Contanos. Bueno, este estudio que se hizo del 1 al 4 de mayo, justamente está enmarcado en 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, para conocer justamente la imagen de cada gobernador en su provincia y la imagen del presidente en cada provincia del país. Y compararlo, porque nosotros venimos evaluando mensualmente. ¿Cuál es el dato? Que el presidente subió en 11 y cayó en 13, comparado al mes anterior, donde mejor midió es en la provincia de Mendoza, con el 63% de imagen positiva, seguido por la provincia de Córdoba, 61,9% de positiva, y San Luis, 60,1%. ¿Dónde peor midió el presidente? A ver, veamos. En la provincia de Santiago del Estero, con el 39,5% de positiva, Formosa, 42,1% de positiva, y la provincia de Buenos Aires, 42,5% de positiva. Ahora, Cristian, ¿sabés qué? Hay datos que también me interesan ver en función de, más allá de lo positivo y lo negativo, el hecho de que en algunos grandes centros, en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias patagónicas, lo que noté, observando tu data, es que en este último tiempo empieza a haber un índice negativo que no esperábamos. En rigor, no lo esperábamos, ¿no? Una caída en esa imagen. Bueno, a ver, está buena la pregunta, porque te permite identificar dónde está el núcleo electoral del presidente. El núcleo electoral está en el interior del país, y si te vas más al norte, más fuerte se hace. Lo que pasa es que en términos cuantitativos, en cantidad de votos, es mucho menor a lo que le puede estar perjudicando en este contexto, por ejemplo, las caídas que estamos observando en el conurbano bonaerense. Sí, a ver, vamos a profundizar este punto, porque lo que ocurre en Ciudad de Buenos Aires, primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, es un dato para tener en cuenta, porque es una caja de repercusión muy fuerte de las medidas del presidente. ¿Con qué te encontrás ahí? ¿Cómo se justifica esto que ha ocurrido en este tiempo? Bueno, mira, en principio lo que observamos es que el presidente, en términos nacionales, arrancó con un 55% de imagen positiva. Está en el 52%, con caídas y crecimientos que se están dando levemente. Venía con una tendencia negativa, pero que no había caído profundamente, no había una caída estrepitosa. Ahora, el dato justamente radica en eso. En Ciudad de Buenos Aires tiene el 47,5% de positiva, 47,6% de negativa. Provincia de Buenos Aires, 45% de positiva, 49,9% de negativa. Y cuando empezás a desmenuzar, y está bueno el planteo, porque es parte de un estudio que vamos a publicar la semana que viene, que lo hacemos mensualmente también, es medir al presidente en los 24 partidos más importantes de Gran Buenos Aires. Y ahí encontramos un talón de aquí, es fuerte por parte del presidente. ¿Cuál es? En la tercera sección electoral, en la zona sur de la provincia, bastión del peronismo, que a la vez donde Mirey obtuvo los peores resultados electorales en el balotaje, hay partidos donde logra pasar el 60% de imagen negativa, como Florencio Varela. Entonces, lo que observamos es que se puede estar gestando en la tercera sección electoral, en la zona sur del conurbano, un canto de cultivo que nunca sabes en qué termina decantando, pero sí creemos de que posiblemente sea ese núcleo electoral, que a ver, para que planteemos en números, la tercera sección electoral, la zona sur del conurbano bonaerense, es un tercio de los votos de toda la provincia de Buenos Aires. Es casi una provincia en sí misma, Cristian, la tercera es tremenda. Es mucho más que una tercera, porque tenés La Matanza, La Matanza de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Avellaneda, tenés muchos partidos que son mucho más que muchas provincias donde el presidente puede tener buenos guarismos, buenos números. De verdad es muy notorio. Pero vos hablaste, perdón, vos hablaste de un caldo de cultivo, ¿de qué? Bueno, de un clima de apatía, de un segmento electoral que no lo votó a mi ley, en el ballotage, ni en la Generali, ni en el espacio, y que justamente el presidente, haciendo todo lo que prometió que iba a hacer, perjudica a ese segmento que se siente totalmente, a ver, vinculado a esas políticas que las consideran negativas, y que está generando una apatía que va creciendo. ¿Apatía o bronca? ¿Apatía o bronca? Porque esto también te da ahí una cuestión para interrogarnos, ¿no? Bueno, yo creo que es parte de un proceso evolutivo. Arranquen apatía y naturalmente decanten bronca. Porque esto es progresivo. Porque el votante que no te lo votó a mi ley, porque lo consideraba el mal mayor, como hubo muchos votantes de mi ley que lo consideraron a mi ley el mal menor, por eso querían sacar el gobierno anterior, creemos que ya se están, como volvemos a decir, un caldo de cultivo, un enojo que está creciendo, y que es cuestión de tiempo de empezar a ver cómo repercute, porque volvemos a lo mismo. Y vuelvo a esto porque para mí es muy importante. Cuando el conurbano bonaerense, que representa el conurbano en su conjunto, desde Tigre hasta, bueno, de poder decir hasta Ezeiza, toda esa media luna, representa el 70% de los votos de toda la provincia de Buenos Aires. Y esos 22% de los votos de todo el país. Y si a eso le reducís a la tercera sección, a la zona sur, que es donde está el talón de Aquiles del presidente, es un segmento que aparte está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires. Digo, cuando algo se gesta, se empieza a expandir exponencialmente. Pero era tal, es cuestión de ver la evolución de ese segmento. ¿Alguien lo capitaliza hoy? Bueno, ese es el dato. No lo capitaliza nadie. Hay una cefalía muy notoria, porque justamente se empieza a generar esa grieta de milay anti-milay, que no representa, pero bueno, ¿quién me termina convenciendo para yo generar un canal que me permite identificar un cambio? En ese momento la idea es, o la gente está enfocándose a plantear, ¿me gusta mi ley o no me gusta? Y si no me gusta porque no hizo las cosas, ¿qué fundamentos tengo para que no me guste? Y en ese sentido, bueno, ver la evolución. ¿Cuándo vemos nosotros que puede ser bisagra? ¿Cuándo? Primero bisagra en junio de este año. Porque no vamos a ver cambios estrepitosos en imagen de milay, a menos que suceda algo, obviamente, que no se tenga en agenda un error reforzado demasiado grande. Pero es para tener ya el punto de partida. Cuando arranca el segundo semestre ya es muy difícil mantener la pesada herencia, eso se empieza a diluir y ya empieza a agitarse las decisiones propias del presidente. Cristian, ¿y qué pasa con los sectores medios? Que esa es una franja que tenía una expectativa, y tiene todavía una expectativa, con las medidas del presidente Javier Milay, pero a la vez, en un proceso de recesión económica, ve que se resienten, por lo menos hasta aquí, sus ingresos. ¿Qué pasa con ese sector, el sector medio? Bueno, un gran porcentaje de los votantes de la clase media lo votaron a Milay en el balotage, pero no porque estaban fielizados a la figura de Milay, sino porque consideraban a Milay mal menor. Querían sacar al gobierno de Alberto Fernández que, bueno, lo consideran demasiado malo. Con lo cual, yo creo que ese segmento, que es un votante blando de Milay, no un votante duro, un votante blando, gran porcentaje, mantiene una cuota de esperanza en la medida que haya una luz al final del túnel, en la medida que haya un resultado, que se empiecen a percibir resultados de este programa económico. No va a tener la misma paciencia que tiene el mejor el votante duro de Milay, que ya lo conocía Milay, que incluso está esperanzado a esperarlo los cuatro años si es necesario. Hay mucha menos paciencia. Y todo esto va a decantar. ¿Y las elecciones del año que viene? Porque esto es muy simple. Los gobiernos buenos son reivindicados, por lo menos, a ver, se evalúa el primer año de gestión. Es bueno, se reivindica, es malo, y principalmente las legislativas intermedias siempre son complicadas para los gobiernos de turno. Pero yo creo que acá es muy importante porque Milay es un actor político que tiene liquidez política, pero no tiene solvencia política. Tiene votos por su impronta, por su personalidad, pero no tiene una estructura. Y el año que viene va a necesitar estructura, porque recordemos que son elecciones distritales. No es que me quiera adelantar, pero es parte de ese proceso. La primera evaluación en junio de este año. Fin de año, y ya sí, junio del año que viene, es claramente para nosotros la bisagra de saber dónde está parado el gobierno nacional. Porque recordemos que hubo gobiernos que al no poder pasar un buen resultado legislativo en las intermedias, quedaron muy endebles en términos políticos. El de Alberto Fernández es uno. Y ahora el de Fernando de la Rube, en el 2001. Bien, Cristian Butietti, agradecemos mucho. A veces el presidente se enoja, le gustan algunas entrevistas, otras no. Veremos si esto repercute o no. Los que están más cerca aquí en Capital y en primer y segundo cordón, evidentemente, tienen una reacción frente al estilo del presidente. Vamos a ver cómo se traduce entonces durante los próximos meses. Te agradecemos mucho, Cristian Butietti. Gracias. Por favor, a disposición. Gracias.